Música Al amanecer un frío intenso Mi cuerpo sintió Entonces busqué Mi cuerpo en vano y estaba Tu adiós y yo Recordé que Hacía tiempo nuestro Acabó y no sé Por qué, hoy como Siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí Si cada noche Siempre me era de mi mal Es que yo sin ti Soy como un barco que no Sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día Volverás porque tú Al fin También Mis besos muchas veces no darás ¿Qué será de mí Si cada noche Si cada noche Se acudera No hay Es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe Sueño con tu voz Que está metida muy dentro de mí Mi gran obsesión Mi gran obsesión Está en la puerta No sabe a dónde va No sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día Volverás porque tú al fin También También mis besos muchas veces no darás ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Si cada noche Fíjate ahí Dale acá, dale acá, dale acá Oh, oh, oh Desde el amanecer Del amanecer Del amanecer Del amanecer Del amanecer ¡Gracias!